en el Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso y lo vamos a hacer hermanos en el segundo libro de Reyes, capítulo número 1 versículo número 16 de la palabra del Señor a Dios sea la gloria capítulo número 1 de segundo de Reyes, segundo libro de Reyes gloria a Dios, vamos a estar leyendo el verso número 16 de la palabra del Señor cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén si usted tiene alguien que no tiene Biblia y que está a la par suya puede compartir, amén, esa lectura bíblica de la palabra del Señor bueno, leemos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y dice así y le dijo, así ha dicho Jehová por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Sedú Dios de Cron no hay Dios en Israel para consultar su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás hasta ahí vamos a dejar la lectura bíblica de la palabra del Señor vamos a orar a Dios para que sea la misericordia de Dios gracias hermanos para que Dios sea orando en su palabra hablando de nuestras vidas y así también respondiendo a cada petición oramos a Dios y decimos Padre eterno Dios que estás en los cielos en esta preciosa tarde Señor nos acercamos delante de tu presencia gracias Señor amado por tu bondad por tu misericordia gracias porque tú eres bueno gracias porque tú eres grande gracias Señor porque en esta tarde Señor tú estás en medio nuestro y yo lo creo yo lo creo y lo siento Señor que en esta tarde algo grande va a suceder en esta hora Señor te pido en esta hora Padre que tú Señor nos des tu palabra ábranos a la luz de tu palabra Señor enséñanos tu palabra bendícenos a través de ella te rogamos misericordia ahora Padre en el nombre de Cristo para la honra de su nombre Señor ten misericordia por favor aquí hay muchas vidas necesitadas de ti hay muchas personas necesitadas de tu misericordia Padre tu pueblo necesita palabra tuya rogamos a Dios todo poderoso aleluya que en esta hora seas tú derramando de tu bendición derramando de tu bendición de tu respuesta derramando de ese milagro extraordinario el nuevo nacimiento y la vida de aquellos que no te conocen Señor levanta el caído con mano fuerte para la gloria de tu nombre Padre te suplico misericordia Señor oh Dios por favor glorificate oh Dios reconozco Señor oh Dios reconozco Señor que no soy un gran pecador pero si tú puedes usarme aquí está mi vida tu pueblo necesita de ti Señor te lo pido en el nombre de Jesús para la gloria tuya responde a estas peticiones que están en mis manos Señor tu pueblo confía en ti que en ti que para ti todo es posible en esta hora Padre ahora Señor en tu nombre declaramos respuesta sanidad declaramos Señor amado que tú haces un milagro Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús salvas las almas liberta el cautivo para la gloria de Dios te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo amén Señor y amén gloria de Dios puede tomar su asiento en esta preciosa tarde gloria de Dios el tema de esta preciosa tarde es este mensaje viene de Dios para tu vida lo vuelvo a repetir una vez más este mensaje viene de Dios para tu vida gloria del Señor si usted nota estamos en el Antiguo Testamento es un libro que por ustedes es muy leído primero y segunda de Reyes es un libro histórico en el Antiguo Tiempo era originalmente un libro llamado del texto hebreo Reyes que en griego es Melikín la palabra del Señor nos habla y nos habla sobre la historia de Israel hay una traducción que se llama la traducción de la Septuaquinta traducción traducida por 70 traductores que al traducir el libro de Reyes lo dividió en dos partes primero y segundo de Reyes luego posteriormente este libro también fue dividido también por una versión que se llama Vulgata Latina recuerde que era un libro ellos también dividieron este libro en dos según primero y segundo de Reyes luego la traducción que se llevó a cabo en el castellano por Reina Valera y Cipriano de Reina ellos también dividieron este libro en primera y segundo perdón primero y segundo de Reyes registra la historia de Israel está organizada alrededor de referente hablando en el caso de lo que es Reyes lo vuelvo a repetir registra la historia del pueblo de Dios durante cuatro turbulentos siglos desde el siglo desde el 970 al 586 antes de Cristo la narración de este libro de historia está organizada alrededor de varios Reyes que gobernaron durante ese periodo y allí el nombre que se le da a conocer como Reyes en esta preciosa tarde vamos a estudiar referente a un hecho que quedó plasmado en la palabra del Señor este hecho es primero de un hombre llamado que fue Rey de Israel llamado Ocosías este hombre que era Rey de Israel sucedió al Rey Acal por cierto el Rey Acal era un hombre sanguinario un hombre perverso un hombre idólatra su esposa Jezabel fue una mujer que también ella influyó mucho para que el pueblo de Israel cayera en la idolatría delante de Dios el nombre de Israel perdón de este hombre que es Rey de Israel que fue Rey de Israel llamado Ocosías por cierto la Biblia menciona dos reyes llamado con este nombre Ocosías pero este Ocosías sin mal recuerdo es este Ocosías que vamos a leer en el capítulo uno de Segunda de Reyes es hijo de Acal sucesor de él y el nombre de este hombre llamado Ocosías significa Jehová sustenta Jehová sustenta la palabra del Señor nos habla de que al inicio de su reinado bueno este hombre reinó poco tiempo dos años y al inicio de su reinado este hombre pecó e hizo lo malo delante de Jehová Dios cuando una persona da sus primeros pasos en el lugar donde Dios le coloca de inminencia y esa persona no guarda respeto no vive para Dios sino que hace lo malo delante de sus ojos tarde o temprano el juicio le dio para llegar para esa persona tarde o temprano si esa persona es un hijo de Dios o es una hija de Dios a dar de obtener la disciplina de Dios porque la palabra del Señor dice que al hijo que ama él como dice al hijo que él ama lo disciplina el Señor es amor pero la Biblia dice que él es fuego consumidor este hombre llamado Cosillas estaba en el palacio en Samaria y cuando él estaba en el palacio tuvo un accidente accidentalmente o Casillas cayó por la ventana del palacio me imagino que este hombre Cosillas quizás no sé quizás estaba de hecho a la orilla de la ventana y quizás estaba observando quizás la ciudad o quizás estaba distraído y en ese momento como el escritor dice accidentalmente Ocosillas cae al suelo desde lo que es la segunda planta donde estaba la ventana cae al suelo y quedó herido herida de muerte quedó golpeado alguien puede decir es un accidente porque ahora en el presente a cualquier respuesta es un accidente amén pero delante de Dios no existen los accidentes ¿me oyó? delante del Señor no existen los accidentes este hombre por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios cayó de la ventana hacia el suelo y quedó herido él pudo haber dicho me caí me golpeé quedó quizás por unos momentos inconsciente me oyó inconsciente en ese momento quizás salieron sus criados lo tomaron lo llevaron adentro al palacio lo metieron en la recámara y quizás le dijeron rey tenga cuidado cuando usted ande por el palacio y mucho menos en las alturas hay gente ahora en el presente que dice estas palabras yo no sé por qué me pasa esto a mí no sé por qué solamente a mí me suceden los accidentes yo no sé por qué quizás soy muy descuidado muy descuidada y quizás por eso me ha pasado esta situación en mi vida personal hay personas ahora en el presente como este hombre llamado o cosillas que se encuentran hermanos en apuros se encuentran momentos críticos en su vida jovencitas que han a temprano le han quedado embarazadas jóvenes que han sido amenazados a muerte personas hermanos que están metidos en hechos delictivos personas que se encuentran en la cárcel y dice pero si yo pasando iba pero yo no sé por qué solo a mí me pasan estas cosas yo no sé yo creo que es una equivocación quizás es algo que el destino lo tiene preparado para mí hermano amado la palabra del señor dice que hay un dios soberano en esta tierra a dios nada se le pasa por alto la palabra del señor dice que no creo una hoja de un árbol sino es la voluntad de dios todo lo que sucede en esta tierra en tu vida y mi vida amigo en tu vida también es dios que tiene un propósito es dios que tiene un propósito porque nuestro dios es soberano y el tiene cuidado de todas las cosas cuando dicen amén hermanos mandan palmas al señor en esta tarde gloria a dios aquí viene lo duro acabe el idólatra o cosillas el idólatra ningún rey que hizo lo malo delante de los ojos de jehová ningún rey hermanos que pecó contra dios se fue tras la idolatría no prevaleció no prevaleció ¿por qué? ¿sabe por qué hermano? porque a dios le gusta la justicia verdad cuando el hombre se corrompe cuando el hombre practica la justicia hermano tarde o temprano tarde o temprano dios va a tratar con esa persona porque dios es celoso el es serio el es un dios celoso aquí viene el detalle una actitud errada incorrecta incorrecta equivocada fue la que tomó este rey este rey cosillas ¿cuál actitud dirá usted? si usted ha leído el capítulo número uno de segundo de reyes va a encontrar de que este hombre envía hermanos unos hombres que son parte de la comitiva o el ejército que él tenía en su mando como rey y la palabra del señor nos habla si quiere puede leer conmigo lea conmigo ahí en el mismo capítulo uno versículo número dos de segundo de reyes dice Ocosillas cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria gloria a Dios y estando enfermo envió mensajeros y le dijo ir y consultar a Baalsebuk Dios de Clon si he de sanar de esta mi enfermedad ¿no? denote este hombre quedó herido de muerte y cuando él vio que no tuvo pronta recuperación la situación se puso más tensa ese no era un golpe minoritario pasajero sino que era un golpe fuerte que quizás él ya sentía que la muerte se avecinó para él ese hombre la actitud que tuvo fue ante el temor de morir fue consultar al Dios de Clon hermano ¿quién no tiene miedo a la muerte en esta tierra? hay miles de personas con temores en su vida por eso tienen debajo de la cama tienen un mojoso algunos hermanos que tienen armas algunas personas tienen bombas hechizas y dice es que por algo dicen muchos no debe ser que va a meter un ladrón y yo estoy preparado hay muchas personas que cuando llegan en las calles cuando andan en lugares hermanos públicos andan cargando unas armas ¿saben por qué? no es porque son valientes hermanos no es porque la llevan de macho es porque le tienen miedo a la muerte ¿saben por qué? le tienen miedo a la muerte pero los hijos del Señor nosotros no les tenemos miedo a la muerte hermanos hubo uno que ahora venció hace dos mil años y tanto allá en la cruz del Calvario Cristo Jesús venció la muerte aleluya nosotros no tenemos miedo a la muerte ¿por qué? porque tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús denle palmas denle palmas a Él gloria a Dios hay muchos casos a tomar donde muchas personas hermanos se encuentran en el en hilo está su vida hay personas que son amenazadas a muerte otras personas tienen enfermedades incurables en sus cuerpos ¿me oye? pero luego hay casos a seguir a montones y cuando Él llega a esa situación difícil esa enfermedad ese problema el hombre siente temor porque esta carne siente temor hermano el hombre siente temor y entonces ante el temor acciona acciona hay personas que mataron un día porque fue por temor no fue porque fueran valientes sino que temor a que ellos pudieran morir actuaron antes este hombre o cosillas ante ante la situación que estaba pasando Él sabía que posiblemente iba a morir entonces viene este hombre actúa y manda consultar al Dios de Cron y aquí viene lo más tremendo el Dios de Cron llamado Balsebú este ídolo o este Dios pagano era de los filisteos cuyo santuario se hallaba en el Cron Balsebú le llaman el Príncipe o el Señor perdón de las moscas era el Dios de las tormentas que controlaba las enfermedades producidas por moscas ese hombre llamado Ocosías sabía la historia conocía esos ídolos paganos de hecho su fe estaba puesta en esos ídolos la Biblia dice tienen manos y no palpan tienen ojos y no ven tienen oídos y no hablan están muertos están inertes no pueden ser nada y este hombre Ocosías manda consultar al Dios de Cron ¿por qué? si este tal Dios que no hay otro Dios fuera nuestro Dios hermano esos son ídolos eso es vanidad de vanidades pero llamémosle así era un ídolo un Dios pagano manda consultar porque él sabía de que era un Dios que podía controlar las enfermedades producidas por las moscas quizás él dijo si con todas las enfermedades que son causadas por las moscas puede hacer algo en mi cuerpo herido de muerte y este hombre mandó consultar este hombre accionó actuó porque él no quería morir él quería conocer su futuro ¿me oyó? él quería conocer su futuro si iba a morir y a la vez tenía el temor en su corazón y hay miles de personas ahora en el presente que accionan de la misma manera de este rey o cosillas primero tienen miedo a la muerte segundo a la vez de tener miedo a la muerte ellos en lo personal quieren conocer su futuro hay personas que quieren saber si su marido les es infiel quieren saber si en el futuro van a ser millonarios o millonarias ellos quieren conocer el futuro y aquí viene lo más tremendo que cuando ellos empiezan a sentir esta malicia por conocer el futuro y a una vez el temor por la situación que están pasando en su vida buscan medios para poder satisfacer esa malicia o esa que puedo decir eso que está en su corazón causando un tormento grande que es la enfermedad o ese problema X y sabe que hacen ellos no consulta a Abad Sebu no consulta a Abadal no consulta a Nimro o dioses paganos estas personas consultan a goreros consultan a brujos consultan a personas que le lean las cartas porque quieren conocer el futuro quieren saber si en el año 2012 o en el año 2013 van a estar vivos hay personas que tienen esa malicia esa como decimos media que tienen muchas personas de buscar el ocultismo buscar refugiarse en ellos pagando miles de dólares para conocer su situación presente y su futuro hay personas que se encuentran equivocadas ahora del presente hermanos se han equivocado hermanos que ellos buscan hermanos a Satanás el diablo disfrazado en centro blanco centro negro para poder satisfacer hermanos eso que hay en su corazón esa incertidumbre esa duda que hay en su corazón pero lo tremendo es que en vez de sacarle de esas situaciones los hunden más te quita una enfermedad y te pone uno más peor te quita el problema y te pone uno más peor porque la Biblia dice que se hagan rápido para matar para hurtar y destruir que en esta noche el Señor lo responda a ese diablo ¿sabe por qué? porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo Cristo vino a deshacer las obras de Satanás gloria a Dios gloria a tu nombre Señor muchos en una situación económica dicen voy a buscar a ese brujo yo creo que él me puede ayudar que me da agüita salmuera como dice aguas benditas muchas personas buscan brujos para que le regalen polvitos raíces hierbas tales aguas que llevan unas oraciones satánicas y cuando están en sus negocios para que el negocio de esa persona prospere echa una agua para su negocio y echa otro poquito de agua de maldición para el negocio que está a la puerta porque ellos quieren hermanos que su situación económica cambie van donde los brujos diciéndole mi esposo lo miro extraño así que brujo dígame usted que puedo ser dígame quien es la mujer con la que este me está engañando sabe usted que el diablo tiene poder hermano el diablo puede decirle a esa persona quien esa es la que está con la mujer que le está haciendo perdón la mujer con la que anda su marido el diablo es astuto hermano y una persona tiene una mala actitud como la actitud que este hombre o cosillas tuvo consultó a dioses paganos ¿me oyó? consultó a dioses paganos sabiendo este hombre de que en Israel había un dios todo poderoso sabiendo de que Dios hermanos el dios que los había sacado de Egipto el dios que había enseñado su obra maravillosa abriendo el mar hermanos en dos dándoles mamá en el desierto dándoles agua de la peña dios siempre demostró su misericordia y su amor para con Israel hermano es que dios es bueno hermano dios es bueno dios muestra su misericordia para todos los hombres el es amor el es amor por eso la biblia nos habla que estamos destituidos de la gloria de dios pero san juan tete 16 nos habla que dios envía a su hijo a morir en la tierra del calvario para que todo aquel que le crea no se pierda mas tenga vida eterna dios es amor que el matiz pecador el no puede perdonar dios es amor que la mujer mas prostituta el no puede cambiar porque su sangre tiene poder su sangre tiene poder para limpiar para poder perdonar para poder restaurar la vida de los hombres no importa que condición se encuentre gloria a dios el si puede 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 hermano si es amigo mucho mejor el si puede el amigo la persona que está la par suya dice en su corazón si yo creo hermano aleluya aleluya amén aquí me da lo más tremendo mi hermano agárrese bien de la silla por favor en esta hora viene este hombre manda a unos soldados del ejército de hecho un capitán vayan a consultar y se van a consultar y ahí van estos hombres camino para Ecrón una ciudad de los filisteos los filisteos tenían cinco ciudades una vez Ecrón iban para allá quizás iban en caballo quizás iban en muro pero allí iban caminando van caminando y cuando ellos van camino a Ecrón sucede algo que dirá usted sucedió algo grande es lo que va a suceder también hoy en esta noche de este lugar y usted dirá ¿qué sucedió? dice la palabra del Señor que cuando ellos iban hacia lo que es Ecrón la palabra del Señor dice que Dios le habla entonces el ángel de Jehová capítulo número 1 versículo 3 de Segundo Reyes entonces Jehová entonces perdón el ángel de Jehová habló a Elías dispita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles oiga ¿quién era Elías? ¿quién era Elías hermano? ¿aló? ¿quién era Elías? era un profeta del Señor era un siervo de Dios lo primero es que los hombres iban caminando caminando para Ecrón de repente el ángel de Jehová o sea el Señor Jesucristo le habla porque el ángel de Jehová era el mensajero el que tenía el mensaje de Dios para los hombres le dio el mensaje y le dice a Elías dispita ve y ponte enfrente a esos hombres ve y dales este mensaje le dio un mensaje hermano el ángel de Jehová le dio un mensaje a Elías que se los diera a estos criados a estos servidores de Eucosillas y que este mensaje se le llevara a Eucosillas lo tremendo es que estos hombres van a decirle a lo que es a Eucosillas un hombre nos salió del encuentro nos impidió que fuéramos a consultar al Dios de Cron y nos dijo esto y esto el mensaje y viene y dijeron ¿y cómo es el aspecto de este hombre? es así y así y así y dijo este nombre dijo Croncillas este es Elías este es un profeta este es el profeta Elías porque Elías tenía característica es que los hijos de Dios ustedes siervos y siervas de Dios los diferenciamos amén marcamos la diferencia con nuestra forma de hablar actuar hasta la forma de vestirnos amén todo cambia por eso en la calle donde quiera que usted va y se encuentra cualquiera puede decirle usted es un hijo de Dios ¿por qué? porque somos luz en medio de las tinieblas se den cuenta quién era Elías hermano pero no voy a detener ahí que esto está bueno dice la Biblia de que viene este hombre y manda un capitán de 50 con sus 50 vaya y dígale a Elías que venga acá y que me traiga el mensaje acá personalmente y van el capitán de 50 con sus 50 ahí va y Elías estaba en la punta del monte el monte es una montaña en una montaña donde este hombre se mantenía buscando en la presencia del Señor no hombre hermano si Elías hizo cosas grandes era porque era un hombre que se metía con Dios buscaba de Dios y cuando llegaron le dijeron ¡Vamos de Dios! el rey dice que vayas si yo soy varón o siervo de Dios que descienda fuego y que te consuma a ti y a tus 50 y qué dice la Biblia los consumió luego el rey Ocosillas como se tardaron llegó el mensaje me imagino diciendo de que fuego había descendido y consumió a sus 50 y al mismo general y manda a otro general con sus 50 general de 50 con sus 50 y llegaron de Elías y le voy a decir otra vez de nuevo siervo de Dios o varón de Dios dice el rey que vayas y viene Elías y dice si yo soy siervo de Dios que descienda fuego fuego del cielo y los consuma a ti y a tus 50 y volvió a descender fuego del cielo y los consumió luego mandó otra comitiva de 50 con su general y el general llegó donde estaba Elías y dice que allí ya dolió con su orgullo con su arrogancia con su prepotencia porque hay muchos que se equivocan hay muchos que hermanos piensan que autoridad en su labio cuando utilizan la prepotencia una cosa es autoridad otra cosa es prepotencia este hombre llegó y tenía características de un siervo humilde se acercó y le dijo se arrodilló y le dijo mi señor los primeros que vinieron fueron consumidos por fuego pero ahora tengas piedad de mí que mi vida tenga valor delante de ti y te ruego por favor que vayas hacia el rey porque él te manda a llamar el ángel de Jehová le dice a Elías ve no te van a hacer daño Elías no se movía si Dios no lo veaba ojalá que aquí en este lugar hubieran hombres y mujeres así que cuando Dios habla hay que actuar que cuando Dios habla hay que acceder que cuando Dios dice camina hay que caminar ¿por qué? porque esa es la orden del señor caminar hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante no retroceder no reloj sino hacia adelante gloria a su nombre Jesús amén tenemos que saber conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios Dios los habla en voz audible por medio de su palabra usted puede conocer la voluntad de Dios pero hay muchos que se van a dar en la cara muchas jovencitas dicen yo creo que ese hombre me conviene ¿cómo que ese pandillo te va a convenir? la Biblia dice que no debe de haber yugo desigual amén yo creo que este trabajo me conviene en San Salvador voy a trabajar voy a ganar billetes voy a ganar dólares voy a diezmar voy a afundar le voy a dar al hermano supervisor para que él pueda sacar transporte no haya complicaciones esa es mentira cuando tiene pistola se les olvida hombre tacaños los líderes se andan comiendo los líderes y los supervisores o los supervisores se andan comiendo las uñas ¿por qué? porque los líderes son tacaños aquí no hay de esos son tacaños hombre ni diezman ni gratos le roban a Dios en algo me habéis robado dijo Jehová y en qué te hemos robado muchos dicen ay señor yo no sé por qué no cambia esta situación estoy ganando veinte treinta cuarenta cincuenta dólares más y por qué siempre vivo endeudado por qué siempre vivo endeudado y no la situación económica va de mal en peor ¿sabes por qué? porque no pones por obra la palabra la Biblia dice que siempre abundantemente abundantemente cosechará 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 a ellos no les gusta a ustedes no sé cuando se trata de ahora se quedan callados ¿amén hermano? ¿amén hermanito? ¿quién vive iglesia? a su nombre aleluya sigamos se va a San Salvador a trabajar y solamente un día un día va a tener descanso el diácono de la iglesia aleluya o la diaconisa o la líder o el supervisor y va a ser el miércoles no hay culto ese día ahí se anda quejando pero en su corazón está contento culto eso y a ver cómo voy a hacer quizás voy a ir para la iglesia católica a todos modos peor en nada voy a dejar de congregar pero yo creo que es la voluntad de Dios que gane más dólares que coma campeón todos los días en mi casa es la voluntad de Dios no señor y señorita cuando tú dejas a Dios y pones las cosas de esta tierra antes que Dios eso no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad vivamos en obediencia que anunciamos que viene pronto que le sirvamos a él es la voluntad de Dios están de acuerdo conmigo ustedes amén esa es la voluntad de Dios claro no estoy diciendo que no vaya a trabajar vaya a trabajar pero que un trabajo donde usted pueda congregarse amén avancemos que Dios mío el tiempo ya nos avanzó sigamos adelante hermano gloria a Dios y dice la Biblia que aquí viene Elías llega a la casa de Ocosías y llega Elías como siervo de Dios aleluya con la autoridad de Dios es que un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que caminar y tiene que actuar bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo cuando se para predicar usted dele con todo amén dele con todo predique con todo no tenga miedo hermano pero que son pandilleros que están ahí y si esos pandilleros van a convertir a Cristo y van a ser evangelistas pastores pericaneros de Dios siervos de Dios avanzamos y dice la Biblia le ha comido el versículo 16 por favor y le dijo así ha dicho Jehová ¿me oyó? así ha dicho Jehová diciendo lo que te voy a decir ahorita oí oígame oígame lo que va a decir le dice Elías en estas palabras lo que te voy a decir ahorita es palabra de Jehová así ha dicho Jehová oígame pare bien las antenitas en esta hora amigo oígame hermano joven niño adulto anciano todos los que estén aquí oígame pare bien esas antenitas pare bien esas antenitas porque en esta noche hermano palabra de Dios hay en este lugar en esta noche el Señor va a ser algo grande en este lugar de noche así ha dicho Jehová ¿me oyó? ¿por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Bancebook Dios de Cron o sea le dice mira le dice a este hombre llamado Cosillas tú enviaste a consultar a este Dios que no es Dios no es da de vanidad eso es un pedazo si es de palo un pedazo de palo si tal vez estaba formado de de plata o de bronce pero aún así era algo inerte ¿me oyó? inerte así ha dicho Jehová le dice así ha dicho Jehová como diciendo por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Bancebook Dios de Cron aquí viene lo bueno le dice en pregunta ¿al caso no hay Dios en Israel? ¿me oyó? cuando usted tiene deudas va al banco o va a a un lugar que le presten cuando usted está pasando momentos difíciles muchos hay cristianos sin vergüenza que todavía hacen eso van a los centros de ocultismo hermano es que es un es un lugar que se llama mire el líder se llama hermano Santos y está ahí por yendo para Huachapán y ahí ese centro es un centro blanco o sea que bueno no todo lo que brille es oro dice por el dicho pero dice ¿al caso no hay Dios en Israel? hay muchas personas que están en este lugar destruidas y despedazadas su situación económica está despedazada su situación de salud está destruida hay personas que en este lugar quizás han sido amenazadas a muerte pero tú has tenido una actitud equivocada has buscado los medios equivocados que olvidaste que solamente hay uno que puede haber en tu vida y aquí viene una pregunta que les voy a hacer en esta hora ¿al caso no hay Dios aquí en Chalchuapa señores? a los hermanos les voy a preguntar ahorita a ustedes ¿al caso no hay Dios aquí en Chalchuapa hermanos? ¿al caso no hay Dios aquí en Chalchuapa hermanos? sí hay un Dios vivo aquí en Chalchuapa hay un Dios vivo que se mueve y es perverso hay un Dios que todo lo puede que lo va a Dios de los ejércitos para él todo es posible no cuidas al brujo no cuidas al agorero no cuidas a nada más sino solamente al único que te puede ayudar se llama Jesucristo se llama Jesucristo se llama Jesucristo Aleluya Él puede obrar en tu vida tú que quieres salir de las pandillas no puedes tú estás buscando medios equivocados para salir de ahí ¿al caso no hay Dios en Chalchuapa? ¿al caso no hay un Dios vivo? es la palabra que cambia al caso del Dios aquí que se mueve a él consultar y decir a él buscar porque el que busca el que pide se le da el que toca se le da y hoy en esta noche hay un poder glorioso del Espíritu Santo que se mueve en este lugar hay un tropeo en este lugar y en esta hora vamos a acudir aleluya y hoy vamos a acudir porque el justo a Dios acudirá la Biblia dice claramente bien aventurado el varón que confía en que va ¿cuántos confío aquí en Dios todo poderoso? cuando tú acudes al hombre o a la persona indicada te va a ir mal y aún más peor hay mujeres que dicen yo creo que con este va a cambiar mi situación ya me acompañé dos veces y con este la tercera yo creo que este hombre es el bueno y con ese va a ser el cuarto hay un hombre que dice yo creo que con esta mujer voy a intentar la primera me salió loca la segunda también la tercera también voy a intentar con esa a ver si me sale bien yo creo que así voy a cambiar mi situación hay personas que piensan que en casarse es todo en casarse es ser feliz no señores muchos dicen yo creo que vendiendo droga haciendo esto voy a cambiar mi situación no no acudas a la corrupción no acudas a la mentira del diablo aquí en Chanchuapa hay un Dios vivo y poderoso que se mueve él te puede ayudar él puede salir durante tu vida en este lugar aquí hay un médico de médicos es el mejor médico de Chanchuapa es el mejor médico de Santa Ana es el mejor médico de El Salvador y es el lugar médico de todo el mundo es Cristo Jesús él puede sanarte él puede hablar en tu vida si solamente entendieras que solamente lo único que Dios quiere es que confías en Él solamente eso tienes que ser confiar en Él pero hay muchas personas que le gusta jugar con Dios este hombre Ocosías él sabía en lo personal de que había Dios en Israel él sabía en lo personal de que el Dios que abrió el mar rojo el Dios que le dio pan en el desierto el Dios que le dio agua de la peña el Dios que siempre estuvo con ellos en las buenas y en las malas es que eso es lo bueno hermanos como el hermano Mario decía en el primer culto cuando tú tienes dinero tus amigos están ahí cuando tú tienes dinero tus amigas están ahí y cuando tú no tienes nada se apartan de ti es que el hombre así es de falso y hipócrite y mentiroso hay uno que siempre está contigo en las buenas y en las malas tenga dinero no tenga dinero tengas trabajo no tengas trabajo tengas comida no tengas comida sea quien sea él permanece fiel él permanece fiel él es fiel 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 me lucho te adoramos Señor Jesús él permanece fiel amigo amigo y amiga que estás en este lugar Dios te ha traído a este lugar no fue la hermana no fue la hermana no 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 es Dios que te ha traído en este lugar y Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un propósito donde contigo hay muchas personas que ya ahorita se familiarizaron con este mensaje te voy a decir algo es Dios que en esta hora te está hablando este mensaje viene de Dios primero confía en él y aquí viene la iglesia iglesia no ande jugando con Dios este hombre de cosillas consultó a los dioses a los ídolos pagados en vez de consultar a Dios tenía que haber consultado a Jehová Dios de los ejércitos porque era Dios que estaba en medio del pueblo y Dios le dijo por tanto no te vas a levantar morirás con Dios no se juega muchos andan jugando con Dios jugando al cristianito infieles tener dos mujeres la de la casa y el trabajo sin vergüenza y usted también el panadero que llega a las seis de la mañana no juega con Dios ay es que mire hermano yo sé que Dios es bueno Dios es misericordioso el Señor es bueno pero no hermano mire no agarre muy en serio el evangelio es que el evangelio esto se agarra en serio esto se agarra en serio porque porque hay dos lugares el infierno y el cielo el que se refiere con Cristo y vive para él hay un lugar para él allá en la patria es el cielo allá hay un lugar un lugar un lugar más allá del sol pero también hay un lugar que se llama infierno ahorita se llama hay un lugar que se llama antesala del infierno el infierno no se ha inaugurado pero ese lugar de tormento se van aquellas personas que no se definen con Dios que siempre siempre vivían jugando al evangelio siempre ponían en juego el evangelio nunca cuando venían a la iglesia venían a dormir a comer chicle a comer chibos a chatear sin vergüenzas no vienen a la palabra jóvenes 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 atienda al consejo de Dios este mensaje viene de Dios le puedo decir algo que yo el señor me lo puso en mi corazón le voy a decir quizás hoy en esta noche es la última advertencia que su servidor hace a la iglesia del señor cristo viene pronto quizás sea el último mensaje que la iglesia del señor está escuchando y vuelvo a decir cristo cristo pronto puede ser hoy en la noche puede ser mañana cristo viene y vengo en breve en breve los que son sabios van a actuar en esta noche pero los que no te vas a cocinar en el infierno por no haber atendido al llamado a Dios cerramos nuestros ojos en esta noche cierre los ojos en esta hora apenas tengo unos minutitos nada más unos minutos quiero aprovecharlos muy bien no yo sino cristo que está aquí hay alguien más trascendente más poderoso más grande que está aquí y es cristo cierre los ojos por favor un momento este mensaje viene de Dios al caso no hay Dios en Chalchuapa porque andas consultando porque andas buscando otros medios indirectos para que a veces te ayudan para ver salir de esto busca Dios la Biblia dice buscar primeramente el reino de los cielos y justicia y las demás cosas vendrán por allá y dura amigo busca el reino de Dios primero él es el único que puede ayudarte hay muchos cristianos que están equivocados ahora en el presente han dejado su primera honor han dejado a Cristo por el mundo por el placer por la fama por el dinero por la bada gloria por el poder humano y se han olvidado de Dios es que hermano me están dando un puesto en el gobierno y yo creo que ahí está bien aunque voy a dejar de congregarme no detente está bueno que tú hagas algo por tu país está bueno que tú trabajes en esa área pero no te olvides de Dios en esta hora yo quiero hacer una oración que se llama la oración del penitente los amigos que están en esta noche y aquellas personas que en esta noche se van a reconciliar con el Señor van a hacer esta oración tú no te puedes ir ahora sin Cristo no te puedes ir sin Cristo porque te voy a decir algo te voy a decir algo en esta hora esto es para muchas personas que están aquí después te vas a lamentar y esta palabra se va a cumplir en tu vida si no accionas hoy te vas a lamentar repita conmigo esta oración Señor Jesús reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados perdóname Señor lávame con tu sangre carmesí límpiame Padre gracias te doy por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo amén y amén en esta noche yo quiero hacer una pregunta a todos aquellos que repitieron esta oración conmigo si tú repetiste esta oración yo te te invito en esta hora que levantes tus manos enseñar que tú repetiste esta oración conmigo hay una persona en este lugar que repitió esta oración conmigo hay alguien hay muchos que dicen ese cuento yo me lo puedo de hacer la oración del penitente arrepiéntete hoy en esta noche hoy en esta noche hay una persona en este lugar que repitió esta oración conmigo hay alguien en esta noche levante su mano levante su mano levante su mano levante su mano hay una persona hay alguien en esta preciosa noche amigo joven despierta el camino que llevas es un camino de muerte no te has cansado de vivir esa vida llena de gracia de infelicidades de insabores es que tú has acudido al ser equivocado has buscado quizás a brujos quizás a búsquedas a goberos medios indirectos para poder submitigar y solucionar tus problemas Cristo te puede ayudar en esta hora si tan solo si tan solo en esta hora abrieras la puerta de tu corazón y diría señora que estoy por favor ten misericórdia a mi a una persona no repitió la oración está bien pero usted quiere recibir a Cristo en su corazón alguna persona en este lugar hacha alguien alguna persona que en este lugar que en esta noche habrá nacido a Cristo en su corazón ven 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 Jesús te llama ven Jesús te llama en esta hora alguna persona hacha alguien en este lugar que desea reconciliarse con el Señor ya no juegas al evangelio al evangélico afírmate alguna persona en este lugar alguna persona que desea reconciliarse con el Señor póngase a la pie póngase a la pie Jesús le ama ver el Señor Dios le bendiga allá viene una alma para Cristo a una persona más que desea recibir a Cristo en su corazón yo oíste le bendiga en este lugar el Señor conoce tu vida él conoce que lloras a solas él conoce la situación que estás pasando porque la pasa por alto él lo conoce todo sé valiente sé valiente sé valiente levántate levántate tú 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 que me oyes eres amigo y eres amiga y eres amigo de tus ojos para evadir para que digan se equivoquen y piensen que yo soy cristiano no el Señor ya te conoce él te vio ven él te llama una persona en este lugar que desea recibir a Cristo rápido el tiempo se me agota el tiempo se me agota cuéntale que mi amor sin que se me agota reconciliarse rápido rápido hermanos hago una invitación breve allí a las personas que están a la par suya diáconos las cadenas son rotas en el nombre de Jesús las cadenas son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret alguna persona en este lugar Cristo te llama tú Cristo te llama una persona ven ven una persona ven ven Jesús te llama en esta noche es el día de salvación para ti ven ven hay una persona en este lugar hay alguien hay alguien en este lugar cuéntale 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 siendo fiel si me llaman ya estaré hay alguien rápido en aquel mismo lugar una persona una persona de salvación rápido hay alguien aquí hay personas que han intentado matarse y no resiste porque le tienes miedo a la muerte que hace la valiente y el maliente pero es un cobarde sabes que puede morir salga para adelante de tu alma en angustia y soledad una persona es en un rítmico cuéntale levántate levántate yo termino en esta hora te voy a decir algo quizás hoy va a ser el último día que vas a estar en esta iglesia y te estoy diciendo en serio esto hoy quizás va a ser el último día que tú estés en esta iglesia es en serio lo que te digo mañana quizás va a ser el próximo quizás que te estén velando tú decías después voy a recibir a Cristo después voy a disfrutar el pecado voy a disfrutar no detente hoy es la noche para ti de salvación no endurezca tu corazón alguna persona en este lugar uno allá alguien en este lugar dos alguna persona en este lugar que desea recibir a Cristo desea reconciliarse tres en esta hora el Señor el Señor ha puesto en mi corazón que en esta hora por unos minutillos nada más unos minutillos ministrar porque hay Dios en Chalchuapa y Él puede orar en tu vida en tu cuerpo en esta hora yo voy a invitar a las personas que necesitan de un milagro de Cristo que necesitan que Cristo haga una obra grande en su vida o que tienen problemas familiares problemas económicos yo les invito que ven aquí enfrente un momento un momentito vamos a orar vamos a ministrar unos minutos nada más en esta hora las personas que en esta noche necesitan venga no tenga miedo no tenga pena venga aquí adelante vamos a orar por usted vamos a orar por usted Dios va a hacer algo en su vida el Señor lo confirmó en la profecía y hoy Él lo va a hacer rápido venga si usted es amigo o es amiga venga venga el tiempo es corto venga corra corra porque el tiempo es corto no lo esté pensando en el asiento venga venga no deje que el diablo le mime su mente diciendo aquí quizás va a quedar no venga 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 la iglesia no va a descender a este lugar yo lo creo yo lo creo en esta hora venga rápido venga si usted tiene problemas familiares venga no se preocupe aquí hay uno que puede orar en su vida si te amanecer en la muerte venga en esta hora el Señor va a orar en tu vida porque el Dios ha hecho el suelo aleluya tenemos un Dios que está en poder yo en esta noche a pie la naturaleza de Dios no consiste en poder sino en poder en poder en poder en poder Señor yo sé que tú eres Dios y tú eres poderoso hay miles de personas que se equivocan Señor consulta a los hermosos consulta a los hermosos consulta al Señor a personas equivocadas que no se acercan aquí en esta noche hay un pueblo que confía en ti Dios todo por eso que no se acercan a los hermosos que no se acercan a los hermosos que no se acercan a los hermosos en esta noche mira Señor esta vida necesitada Señor mira Señor mal esta vida necesitada de un milagro hoy en el nombre de Jesús ahora reprendemos toda la vida reprendemos toda la vida ahora en el nombre de Jesús oh sí Señor glorificate yo sé que tú eres poderoso Señor ahora recibe recibe tu ore en el nombre de Jesús aleluya porque el Dios que Dios es el Dios que está en esta noche en este lugar el Dios que había servido y predicado el Dios que haces en el fuego es el Dios que está en esta noche Dios se muere con poder en este lugar oh no se me ocurra en el diablo se me olvidan que las personas que están necesitando